Amor, te quiero en mi cama Amor, te quiero en mi almohada Amor, te quiero en mi cama Amor, te quiero en mi almohada Óyeme mami, necesito amor Me siento solo, quiero tu calor En la noche sueño, no tener pasión Contigo en la cama, haciendo el amor Nunca te olvidaré cuando tienes agua y cuello Nunca me olvido cuando sentías excitación Anhelando noche estela, tú eres mi dueño Yo soy el dueño dentro de tu corazón A donde quieras que voy, en ti siempre te soy yo Por más que trato, buen trato, nunca te olvido yo Así te quiero tener, no me puedo contener Todos los días pensando, pensando en ti Miguel Me enamoré de ti cuando mire tus ojos En los lagos de lágrimas yo me ahogo Qué mal se siente pensar en ti estar solo Y en la soledad, me desahogo yo Amor, te quiero en mi cama Amor, te quiero en mi almohada Amor, te quiero en mi cama Amor, te quiero en mi almohada Cómo te extraño Me hago daño Me está matando El sufrimiento me está acabando Vuelvo a decirte que te quiero de vuelta otra vez Entrar en tu cuerpo y tocar toda tu piel Me desesperan tanto, tu hechizo, tus encantos Que me quieren enloquecer Yo te llamo, te llamo Y tú no contestes Yo te busco, te busco Y no te encuentro Y yo trato, yo trato Y tú pichando Dime como tú Y yo podré no hacer salido Amor Te quiero en mi cama Amor Te quiero en mi almohada Amor Te quiero en mi cama Amor Te quiero en mi almohada Amor Gracias por ver el video.